RadioTubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche en los 40. Sí, básicamente lo que pasó, por si alguien está un poco perdido, es que el youtuber Mr. Gran Bomba recibió un bofetón de un repartidor al que llamó repetidamente Caranchoa. El momento es este. A ver si me aclaro, Caranchoa, ¿estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia. ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta. Que es una hostia, payaso. Vale, Caranchoa. Perdón, si te molesta. Que no, que es de broma, hombre, que es de broma. Que no te lo digo. ¿De qué vas, payaso? Y ahí es donde se la lleva. Ahora lo que pasa es que arranca el juicio contra este youtuber después de que el trabajador interpusiera contra él una querella por injurias y por calumnias. De momento, la juez encargada del caso reclama una fianza de 500.000 euros a Mr. Gran Bomba por si al final le toca pagar. ¿Por qué? Pues porque el abogado del repartidor le pide al youtuber, atención, eh, la mitad de lo que haya ganado con ese vídeo, la mitad de lo que ganara con la venta de su canal y la mitad de los ingresos que haya recibido desde entonces por publicidad cuando adquirió un montón de notoriedad. Qué locura finita. Entonces, por si acaso al final resulta culpable de eso, de momento, la jueza le ha dicho dame 500.000 euros por si acaso. Yo he llevado un año sin escuchar la hostia y la verdad es que es buena, eh. Hombre… No sé si es de medio millón, pero es buena, es buena. Hombre, a mí me parece justo que el… porque claro, el que le da el tortazo a Caranchoa… A ver… O sea, el… A ver… A gran bomba… A ver… Yo os pregunto… Sí. A ver… 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 A ver…